Hola que tal mi nombre es Daniel Romero y pues quiero decirte que si no estás aquí en el evento de Shine es porque no quieres brillar pero en este evento realmente están las personas que van a brillar frente a las demás que están allá afuera si quieres ser parte del 3% de las personas que realmente tienen éxito en su vida tienes que estar en un evento como este, aprendiendo de gente que sabe lo que hace y tiene lo que tú quisieras tener te invito a que no te pierdas el próximo evento y estés aquí con nosotros brillando como las estrellas brillando con los diamantes y aprendiendo de todas estas personas mucho éxito y bendiciones y se despide Daniel Romero desde Ontario California Somos Gano Live